Listo, entonces, si el 21 de junio una pareja del mismo sexo quiere casarse, tener matrimonio, ¿puede acercarse a cualquier notaría o cualquier juzgado del país o solamente a unos? Y cuando lleguen allá, ¿qué deben pedir exactamente? ¿Se pueden acercar a cualquier notaría del país y a cualquier juzgado municipal o, si no hay sin un solo juzgado en su municipio, a ese juzgado que se llamaría promiscuo? En principio, este 20 de junio o 21, no va a haber matrimonios, va a haber solicitudes de matrimonio e independientemente que sea para parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales, pues hay un trámite que se va a demorar unos días o unas semanas mientras dan respuesta a la solicitud. Recomendamos solicitudes de matrimonio, entendiendo que es posible que notarías, como ya han anunciado, vayan a decir que no, y en caso de que nieguen la solicitud, pues hay un proceso de interposición de tutela que busque el matrimonio, la solicitud efectiva del matrimonio ante un juzgado. Si lo hacen ante juzgados, pues simplemente si lo niegan, también se puede poner una tutela y será un juez de otra instancia quien resuelva esta controversia legal en términos de si sí hay matrimonios o no hay matrimonios que se deriven de la sentencia de la Corte Constitucional. Ok, bueno, la Unión Colegiada de Notarios ha dicho que ofrecerá la Unión Solemne o la Unión Contractual Solemne. ¿En qué se diferencia esta figura del matrimonio civil y si tiene ventajas y desventajas con respecto a este? Bueno, la figura que ha ofrecido hasta ahora la Unión Colegiada es una interpretación que ellos hacen de la sentencia, pero que no tienen ningún respaldo legal. Entonces, en este momento es difícil poderle afirmar a las personas qué efectos o qué procedimientos, en general, cuáles serían los alcances de ese tipo de contratos. Por eso desde Colombia Diversa y otras organizaciones hemos tratado de advertirle a la gente que a partir del 21 de junio solicite matrimonio y solo acepte matrimonio. ¿Por qué? Porque esa figura de la Unión Solemne, del vínculo marital o los nombres distintos que les han dado, carece de regulación. Y por lo que hemos empezado a ver, por ejemplo, con las respuestas que han dado en la Unión Colegiada al notariado, parece que es un contrato sin efectos legales que no va a cambiar el estado civil de las personas, que no les va a permitir acceder a derechos como los que ya se tienen, por ejemplo, la Unión Marital, de hecho. Y pues claramente no se puede comparar con el matrimonio. El matrimonio sí es un contrato que existe en Colombia, existe en el Código Civil, le da derechos a las parejas que lo celebran tanto de orden patrimonial como de orden personal y todos sus efectos, sus trámites, la forma de hacerlo y de liquidarlo están previstas en la ley. El contrato de Unión Solemne es una incertidumbre total. No tenemos claro cuáles serían las causales para liquidarlo, cuáles serían los efectos o los derechos que le darían las parejas, etc. Es importante aclarar que si bien los notarios están diciendo que cumplen la orden de la Corte Constitucional, pues en realidad en ninguna parte de la sentencia uno encuentra que la Corte le haya ordenado a los notarios crear un contrato nuevo. Eso es lo que están haciendo ellos a pesar de que es, digamos, irreglamentario. Eso solamente lo podía hacer el Congreso de la República. Por eso nosotros pensamos que ante la ausencia o ante el vacío legislativo es, es decir, ante la imposibilidad de que el Congreso haya regulado la figura, haya aprobado un proyecto de matrimonio civil para las parejas del mismo sexo, se debe usar la única figura que actualmente está disponible. Esa figura que actualmente está disponible se llama matrimonio civil, todo el mundo la conoce, todo el mundo la acepta. Si uno va a una cancillería le pueden dar una visa de cónyuge, si uno va a la EPS, si uno va a los fondos de pensión o si va incluso con la escritura de unión libre. Pero el contrato de unión solemne o vínculo solemne no existe en ninguna parte de la legislación colombiana. Luego tiene muchas dificultades a la hora de hacerlo valer. Por ejemplo, si ustedes leen la versión que está circulando de ese contrato, en ninguna parte siquiera dice que a partir de ese contrato vaya a existir un régimen de bienes, que es lo mínimo que existe entre una pareja. Ok, bueno, pero la posición de la unión colegiada no quiere decir que todas las notarías del país vayan a ofrecer lo mismo, digamos. ¿Es posible que algunas notarías estén listas para ofrecer el matrimonio civil? Es que incluso si lleváramos este argumento al extremo, esta propuesta de la unión colegiada es una propuesta de modelo de contrato, pero en principio cada persona y cada pareja podía llevar su modelo de contrato y es ahí donde se rompe, digamos, la fuerza del argumento de la Corte. La Corte no pudo llevar a regular asuntos de familia entre personas con el contrato que cada uno iba a llevar y eso es lo que pudiera hacer, los notarios tampoco nos pueden imponer ese modelo, esa es una propuesta de ellos de modelo, nosotros podemos llevar otro y ellos podrían vigilar la legalidad de ese contrato. Lo otro que es muy importante que hemos escuchado y que ha cambiado en los últimos días es la posición de la Superintendencia de Notariado y Registro. Al principio de esta discusión el superintendente dijo que por ningún motivo podría haber matrimonios en las notarías. Hoy y ayer ha salido el superintendente a decir que deja en libertad a las notarías para que interpreten la sentencia de la Corte. En ese sentido podríamos entender que sí, podría haber algunas notarías que interpreten matrimonio, así lo dijo también el concepto del ex procurador general de la Nación, Edgardo Maya, y el ex vice procurador, Carlos Arturo Gómez Paballó, pero lo que sí es cierto es que es posible, como lo ha anunciado el procurador, que él inicie investigaciones disciplinarias a quien interprete matrimonio. En el caso de los notarios, porque el procurador no investiga jueces, y recuerden que ante los jueces también podemos y vamos a ir a pedir matrimonios. ¿Pueden los notarios acudir a la objeción de conciencia para evitar, digamos, hablar de matrimonio? No, pues como ya se ha hecho en distintos escenarios y sobre todo lo ha dejado claro la Corte Constitucional, los notarios cumplen una función pública y cuando una persona ejerce este tipo de funciones no puede objetar conciencia. Es distinto a lo que ocurre en el caso que siempre se menciona, que es la objeción de conciencia de los médicos frente a la interrupción del embarazo. Pero acá estamos simplemente ante unos funcionarios que están, digamos, representando al Estado y que tienen la obligación de cumplir una sentencia de la Corte. Entonces, digamos, sobre ese punto, pese a lo que ha dicho la Procuraduría General de la Nación, existe claridad por parte de la Corte Constitucional que la objeción de conciencia no es una figura para que los notarios se puedan oponer a cumplir con la sentencia. A cumplir con la sentencia, ya sea con esa versión que no compartimos del contrato solemne o a cumplir con la sentencia reconociendo el matrimonio entre parejas de mismo sexo. Ahora, es importante también aclarar que, por lo menos en el caso de la asesoría y de lo que hemos venido investigando en Colombia Diversa, pues nosotros no podemos obligar a los notarios a hacer matrimonios, por supuesto que no. Nosotros los vamos a solicitar, ellos están en libertad de decir sí o no, nosotros acudiremos mediante tutela a los jueces y serán los jueces, si interpretan que ahí dice matrimonio, los que sí pueden obligar a las notarías a hacer esos matrimonios. Retomando un poco lo que decía Marcela, ¿no es entonces un argumento válido para negar el matrimonio que los notarios y jueces digan que podrían ser sancionados por la procuraduría o que incurrirían en una falta disciplinaria? ¿Ese no podría ser un argumento para decir no vamos a hablar de matrimonio? Pues en el caso de los jueces, a los jueces no los investiga disciplinariamente el procurador, lo investiga el Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una capacitación con jueces la semana pasada, estuvo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y les dijo a más de 60 jueces participantes de todo el país en la capacitación que obviamente él no podía imponer, porque era el sistema judicial, una interpretación de la sentencia de la corte y que ellos entendían que estaban en toda libertad de interpretar si ahí había matrimonio o no. En el caso de los notarios, ya el superintendente dijo lo mismo. El concepto del ex procurador dice que no habría mérito para iniciar investigaciones. Lo que sí es cierto es que el procurador las puede iniciar claramente y mientras estos notarios o notarias terminan de defenderse, salen los largos procesos disciplinarios, pues es posible que pase mucho tiempo, que realmente haya una ascensión efectiva a los notarios y que no podamos resolver este problema. Pero lo que sí sabemos es que al final la Corte Constitucional sí habilita para que no haya sanciones disciplinarias, pero eso no, y puede haber argumentos para que los notarios se defiendan, pero eso no quiere decir que el procurador no vaya a iniciar la investigación de acuerdo a su interpretación. No sé si tú. Bueno, en cuanto a los juzgados, bueno, se conoce más o menos cuál es la posición de la Unión Colegiada de Notarios. ¿Cuál es la de los juzgados? ¿Hay alguna que sea como una posición oficial que se conozca? No por la misma forma en que opera el sistema judicial. Cuando ellos, antes de resolver un caso, emiten sus opiniones en público, pueden ser objeto a ahí sí de investigaciones, por lo que llaman los abogados, prejuzgar. Entonces, generalmente, los jueces de todos los niveles se cuidan mucho en salir a anunciar cuál va a ser el sentido de su decisión. Esa es una, eso, digamos, es una de las formas de garantizar que ellos operen de manera autónoma e imparcial, ¿no? Que antes de conocer la solicitud que hagan las personas, ellos estén anunciando qué van a hacer o qué no van a hacer. Eso puede ser antes peligroso, y la idea es garantizar que ellos, de acuerdo a su especial aplicación e interpretación de la norma y con los elementos de juicio que cada pareja le arrime, le entregue, pues tomen una decisión de si los casan o no. ¿A dónde es más recomendable que acudan estas parejas que, digamos, pueden tener posibilidad de ir a notarías, a juzgados? ¿Alguno de los dos es como más recomendable que vayan? Como están las cosas hoy, digamos, por lo que hemos podido tantear en el panorama, lo más aconsejable es que acudan ante los jueces. Ante los jueces, en principio, es un, es un, digamos, tienen unas ventajas y es que ellos no han anunciado o no tienen el peligro de ser investigados por la decisión que tomen, no han anunciado la posición que vayan a adoptar, es un trámite incluso gratuito, a diferencia de las notarías, en donde puede costar cerca de 100 mil, 150 mil pesos, y además tienen la garantía que al menos el juez va a recibir la solicitud y va a pronunciarse sobre ella, porque lo que puede ocurrir en las notarías, ojalá no pase, es que de entrada les nieguen en la recepción de los documentos y les digan acá no vamos a cazar a nadie, punto. Mientras que con los jueces sí van a tener la respuesta por escrito, diciéndoles sí o no y con unas razones, ojalá, digamos, siempre explicándoles, ¿no?, por qué tomaron esa decisión. Sí, y es importante, es una buena pregunta porque, claro, si ya las notarías han dicho que no van a cazar, pues ¿para qué vamos a las notarías si ya sabemos que nos van a decir que no? Lo que podemos, digamos, sí activar, entre comillas, es presentar las solicitudes en las notarías, que ellos digan que no, como efectivamente ya han anunciado, y que sobre esa negación, sobre ese no, pongamos una tutela y después sea un juez quien le ordene a ese notario que dijo que no, que sí case de acuerdo a su interpretación. Porque en realidad aquí los notarios lo que han dicho es que ellos no pueden interpretar, aunque nosotros tenemos otra posición, y es cierto que ellos sí pueden interpretar, solo que en este momento no quieren, porque si no pudieran interpretar, ¿por qué están interpretando entonces de esta manera y no de otra? Pero en gracia de discusión supongamos que no, y ya anunciaron que no lo van a hacer. En el caso de los jueces, como decía Manuel, no sabemos qué van a interpretar porque ellos sí tienen libertad de interpretación, ellos sí pueden decidir qué ahí dice matrimonio, y es lo que vamos a encontrar en las solicitudes cuando las presentemos en concreto. Ahora, el juez puede decir que no, que igual lo que dice allí son contratos solemnes y no matrimonio, también a él le podemos poner una tutela, es decir, uno también puede poner tutelas a jueces si considera que se le están violando algunos derechos. Ahora, lo que es muy claro, en todo caso es que independientemente, a diferencia de las notarías, perdón, los juzgados sí van a dar una respuesta con una explicación, en cambio en las notarías ya no la dieron, ya nos dijeron no porque no creemos que sea así, en los juzgados todavía no nos lo han dado, y siempre la respuesta de un juzgado será motivada, será explicada, será dando argumentos, y eso va a ser muy importante para la discusión sobre matrimonio igualitario en Colombia, que se puede resolver ahora con casos concretos, o que de pronto vaya la Corte a resolver otra vez. Bueno, esas personas que ya, digamos, quieren ir alistándose para empezar a solicitar el matrimonio, ¿qué documentos tienen que llevar o cuáles tienen que ir como preparando? Lo básico cuando una pareja es soltera y no tiene hijos, es que haga la solicitud por escrito, y le adjunte tanto el registro civil de nacimiento, lo aconsejable es que sea expedido durante los tres últimos meses, y válido para acreditar parentesco, entonces ustedes cuando van a pedir ante la registraduría o la notaría, su registro civil dicen que es para matrimonio, y además pues una copia del documento de identidad, la cédula. Eso es para las parejas que están en la situación de ser solteros y no tener hijos. Si las parejas ya anteriormente habían tenido un vínculo matrimonial o tienen hijos, entonces deben llegar otros documentos, que de alguna forma los hemos explicado con detalle en la página de Colombia Diversa, que es www.matrimonioigualitario.org, en la parte superior derecha en el vínculo cartilla informativa aparecen, pero ¿en qué consisten? Si ya estaban casados antes y van a solicitar en un matrimonio heterosexual, y van a solicitar ahora el matrimonio con personas del mismo sexo, entonces deben mostrar ya sea la escritura de divorcio o la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque es incompatible estar casado y volver a pedir ese contrato con otra persona. Si, por ejemplo, tienen hijos antes de hacer la solicitud de matrimonio y son menores de edad, entonces la ley exige que se presente un inventario solemne de bienes, que es como una lista de las propiedades que tienen, y que se hace ante una notaría con presencia de abogado. Si existen otras situaciones, como que la persona quedó viuda de un anterior matrimonio heterosexual, entonces también en algunas notarías y juzgados les van a solicitar el registro civil de defunción. Y en todo caso, lo importante es tener en cuenta que cuando yo voy a solicitar un matrimonio, debo tener clara la situación patrimonial que tenía con mi pareja. Es decir, si yo ya venía conviviendo con una persona del mismo sexo y habían transcurrido más de dos años y se había conformado una sociedad patrimonial o sociedad de bienes, eso deben tenerlo presente al momento de presentar la solicitud de matrimonio, porque por ley esa sociedad se acaba. Entonces lo que siempre le hemos aconsejado, porque empieza una nueva, entonces lo que siempre hemos aconsejado es que se informe primero, puede hacerlo con un abogado, puede hacerlo consultando la cartilla que hemos puesto en www.matrimonioigualitario.org y tomar esas precauciones para que el trámite de matrimonio sea más fácil y no le repercuta negativamente en sus intereses. Yo quisiera ir a hacer... Creo que nos descomendamos todos. ¿Sí nos escuchan? Hola. Ustedes... De pronto si Manuel puede repetir la última parte, por si acaso no se alcanzó a oír. ¿Pero nos oyerá en este momento? Sí, ya. Ok, Marcela, ¿quieres hacer una aclaración? Sí, es importante, a propósito de una de las primeras preguntas sobre la diferencia entre el matrimonio y el contrato solemne que están proponiendo las notarías solo para las parejas homosexuales. Y es una de las grandes diferencias entre el matrimonio civil y ese contrato que están proponiendo es que los requisitos son distintos, es decir, los papeles son distintos. Si usted va a hacer un contrato solemne, usted no tiene que hacer inventario de bienes si tiene hijos menores de 18 años. Si usted tiene... El registro civil que usted tiene que presentar para el contrato solemne no es el mismo del registro civil que usted presenta para matrimonio, que es especial para matrimonio. Tenemos dudas, por ejemplo, si yo estoy casada y tengo una sociedad conyugal vigente porque no me he divorciado, ¿puedo entonces con mi pareja del mismo sexo hacer este contrato solemne? Entonces, ante tantas dudas, por eso siempre recomendamos que es mejor no firmar este contrato que nosotros consideramos que podría tener riesgo. Pero yo quisiera como decir una clave un poco, sí, una clave básica. Vamos a una notaría y pedimos los requisitos del matrimonio civil, punto. Yo quiero saber, me quiero casar, usted puede decir, no diga con quién, generalmente los tienen por escritos o en sus páginas web. Dígame cuáles son los papeles o cuáles son los documentos que debo pasar si quiero tener un matrimonio civil en esta notaría y ellos se los pasan. Y esos mismos que ellos les piden a las parejas heterosexuales, ustedes se lo anexan a la solicitud. Nosotros en el blog de www.matrimonioigualitario.org tenemos un modelo de solicitud, tanto ante juez como ante notario. Es posible, nosotros creemos que es mejor que se presente esa solicitud con escrito largo dado que hay toda esta controversia. Pero en general, muchas veces las notarías tienen sus propios formatos de solicitud de matrimonio. Entonces, pero a nosotros nos van a molestar por eso. Entonces, hacemos una solicitud, entregamos los documentos y es muy importante que si lo hacen ante notaría, les digan, le respondan por qué no le reciben el documento en caso de que no lo reciban por escrito. Que no sea una cosa en la ventanilla que les digan, aquí no hacemos matrimonios para parejas del mismo sexo, sino por favor me responden por escrito. Incluso hemos llegado al caso de pensar que si no le reciben los documentos, lo radiquen por correspondencia certificada, por correo certificado. Por eso es mejor en todo caso para nosotros presentar las solicitudes en juzgados, aunque es un poco más trámites, pero queremos insistir que no es porque sean matrimonios de parejas del mismo sexo que los trámites son complicados. Es que realmente el matrimonio civil tiene unos requisitos y unos tiempos y unos papeles que hay que cumplir tanto en notarías como en juzgados y no son ni rápidos ni fáciles. Creo que la clave también ahí es consultar a sus abogados de confianza, ojalá abogados de familia, que no vayan a salir con la respuesta básica de es que no han reconocido el matrimonio, sino explíqueme cómo es el matrimonio civil para los heterosexuales y seguir los mismos pasos y requisitos. Pero si la notaría se niega o es juzgado, entonces también vendría la tutela, era lo que decían hace un momento. Exacto. Si lo niegan, poner la tutela y esperar a que el juez o jueza falle en 10 días. Es posible que ese juez diga, ordene al notario tal hacer el matrimonio o ordene al juzgado tal hacer el matrimonio. Pero como les decía al principio, digamos el 20 o el 21 se harán las solicitudes de los que quieran ahora, lo pueden seguir haciendo después en julio, agosto, cuando quieran. Pero las respuestas, incluso si fuera un matrimonio heterosexual, no se van a dar ese mismo día. Pueden demorarse 10 días, 5 días, 20 días. Cada notaría incluso tiene sus tiempos, porque no están regulados. Si la persona quiere poner la tutela, pero no tiene un abogado cercano a algún sitio donde pueda ir como a pedir asesoría para la reacción y para poner la tutela. Sí. Lo primero que hay que decir es que en principio la tutela es un documento sencillo que no necesitaría abogado, ¿cierto? Entonces basta con que la persona narre los hechos y le sugiera al juez cuáles serían los derechos que él sintió vulnerados, ¿cierto? Ahora, lo más aconsejable siempre es si hay un abogado. Nosotros en el mismo blog de www.colombiamatrimonioigualitario.org vamos a estar facilitando a partir del 20 un modelo sencillo de tutela que cada interesado lo llenaría de acuerdo con su situación particular. En todo caso, existen alternativas de servicios de abogado gratuitas que las pueden obtener en lugares como la Defensoría del Pueblo o los consultorios jurídicos de las universidades, ¿cierto? En este caso, si bien en Colombia Diversa no vamos a llevar, por así decirlo, como representantes todos los procesos, sí les estamos diciendo a las personas que nos informen y que nos hagan saber a través de esa página cuál es su situación, cuál fue la respuesta que le dieron, en qué notaría, de manera que podamos en la medida de lo posible aconsejarle los pasos a seguir, ¿sí? Para eso hemos habilitado un correo electrónico que es matrimonioigualitario arroba colombiadiversa.org. A mí me parece importante que a través de los activistas en cada ciudad, que de los espacios de internet, no sé, de sentido, de caribe afirmativo, de cualquier grupo en cualquier ciudad, de Santa María Fundación, que se acerquen a los activistas de su ciudad si los conocen y les puedan transmitir sus inquietudes o escriban a matrimonio igualitario, porque la idea es como crear una red de preguntas y respuestas, es decir, creo que entre todos y todas sí podemos empezar a generar unas preguntas y modelos tipo de las situaciones que vayan pasando. En todo caso, sí es muy importante que, en caso de que no tengan un abogado o abogada, sí nos escriban y nos cuenten y les podamos dar información hasta donde no sea posible, del paso a paso, que puse la solicitud y me dijeron que no, o me recibieron en el juzgado y me dijeron que en tres días, ¿qué hago en esos tres días? ¿Dónde voy a mirar? Y vamos a intentar hasta donde no sea posible responder sus dudas, pero me parece importante, digamos, aclarar que es posible canalizar todas esas dudas y preguntas a través de los activistas, que si no tienen la respuesta ellos mismos, sí saben dónde preguntar. ¿Este trámite de la tutela tiene algún costo? No, ninguno, salvo que vayan a pagar honorarios a un abogado. Si no, la tutela ni la solicitud ante el juez tiene ningún costo. La que tiene costo es en la notaría. Pero nuevamente, como el contrato, el matrimonio sí tiene unas tarifas muy claras en las notarías, incluso la superintendencia les ha dado cuáles son las tasas que deben usar y cobrar. Pero como van a ser unos supuestos contratos, ni siquiera sabemos cuánto van a valer. Pero como recomendamos no hacer esos contratos, entonces no nos interesa ni saber cuánto valen. Bueno, ¿qué puede pasar después de la tutela? ¿Cuáles podrían ser las posibles respuestas? Pues como mínimo pueden haber tres. Que la tutela ordene el matrimonio, ya sea el juez o el notario que no lo quiso hacer y en ese caso pues básicamente ganaron. Segundo, que la tutela se abstenga a ordenar el matrimonio y por ejemplo ordene ese otro tipo de contrato que están hablando los notarios, que es el contrato solemne. Y entonces en ese caso la persona tiene la posibilidad de oponerse a la decisión de tutela a través de un recurso que se llama, es como una apelación, impugnación perdón, y otro juez superior revisará esa sentencia en donde le niegan a usted el derecho al matrimonio. La tercera posibilidad básica que habría es que el juez simplemente diga usted no tiene derecho a nada, ni al matrimonio ni al contrato solemne. En ese caso también usted puede impugnar para que su solicitud vaya ante un juez superior. Ahora, en esos dos últimos eventos donde la decisión usted la somete ante un juez superior, puede ocurrir lo mismo. Es decir, el segundo juez que revise su caso en tutela puede decirle que sí tiene derecho o que no tiene derecho al matrimonio. Y en todo caso, independientemente de la decisión que se tomen por los segundos jueces, el expediente o su solicitud va a llegar ante la Corte Constitucional, que viene a ser el Tribunal Superior en esta materia, y que en últimas es la que está llamada a resolver esta incertidumbre sobre cuál es el contrato que ella misma autorizó, ¿no? Y digamos, lo que han dicho la mayoría de expertos en el tema es que, así como ella creó en el 2011 esta situación, ella finalmente la tendrá que resolver. Sí, digamos que no suena fácil. El matrimonio en general no es fácil como trámite. Ante esta incertidumbre que hay para las parejas del mismo sexo se está tornando un poco más difícil, pero solo lo vamos a saber con las parejas que quieran iniciar el trámite y se arriesguen a iniciarlo. Creo que, en todo caso, creo que tienen mucho que perder si firman el contrato solemne por el que nadie responde, mientras que si quieren casarse no tienen nada que perder si inician el trámite. Incluso si ya viven en unión libre, no tienen nada que perder porque hasta que no haya un contrato de matrimonio, esa unión libre sigue vigente. ¿Hay una pregunta vía Twitter? ¿Cuál es? Sí, Diego Trino pregunta, es una pregunta un poco técnica, de pronto si ustedes nos pueden explicar el significado de la pregunta. Dice, ¿qué sucedería si la Corte dice no al matrimonio y comienza a moldear con jurisprudencia el contrato atípico de los notarios? Ese es un escenario posible. Es decir, incluso en el 2011, en las aclaraciones de voto de la sentencia que nos tiene en esta situación, que es la C-577, se dejó constancia que uno de los magistrados inicialmente había propuesto ante los demás un contrato alternativo que iba a llamar unión civil. Entonces, esa posibilidad está. Y eventualmente, los casos que, como decíamos en la anterior respuesta, lleguen a la Corte a través de tutela, podrían darle a ella la oportunidad de crear caso por caso un régimen especial para las parejas del mismo sexo a través de un contrato distinto al matrimonio. Ahora, lo que nosotros estamos abogando y en general queremos proponerle a la Corte es que ese tipo de contratos serían contratos discriminatorios. Serían contratos que nos crearían, por así decirlo, una segregación legal porque sin haber fundamento para tratarnos diferente, nos estarían tratando diferente. Entonces, la posibilidad está, pero también están los argumentos para que no lo haga. Y lo importante es poderlos plantear en su momento ante la Corte para que ella entonces decida si nos va a tratar con la misma dignidad y los mismos derechos que tenemos o si, por el contrario, nos va a someter a un gueto o a una segregación jurídica a todas luces inconstitucionales. Yo sería un poco, digamos, la posibilidad existe, pero también es muy difícil que la Corte se contradiga a sí misma. Es decir, creo que la Corte, al contrario, ha ido avanzando en mejor protección para las parejas del mismo sexo. Es muy difícil que eche para atrás su propio pronunciamiento. La Corte no cerró la posibilidad del matrimonio porque lo hubiera podido hacer, hubiera podido decir el artículo 42 de la Constitución en Colombia no permite la figura del matrimonio. Luego, esta discusión está cerrada. Por eso quizás hizo una... no quiso tomar la decisión, pero hizo una sentencia ambigua. En ese sentido, yo creo que incluso habiendo cambiado la Corte Constitucional no creo que se devuelva en su precedente. Yo creo que por el contrario es una oportunidad para que en concreto, con casos y ya no en abstracto, le mostremos que hay gente que sí está interesada en el matrimonio y que es inadmisible a la luz de la Constitución colombiana que haya una figura especial para un grupo especial, que eso no tiene justificación desde ningún punto de vista. Y creo que ese es el debate que tiene la Corte Constitucional entre manos. Y creo que esa propuesta de Unión Civil solo ha salido en el Congreso de la República. Creo que ese no es... porque en todo caso la propuesta de contrato que hace la Corte a lo largo de todas las sentencias no es un contrato nuevo. Por eso es que hay algunos exmagistrados, el propio Fiscal General de la Nación, ex procuradores, académicos, profesores y profesoras universitarias que dicen que esa sentencia dice matrimonio, porque la Corte no puede inventarse una figura legal nueva, tendría que argumentarla, no sé de dónde, por la luz del derecho constitucional y de los derechos humanos, es imposible crear una figura distinta. Digamos, es posible, pero sería inadmisible en este momento de la discusión realmente. O sea que lo más posible es que la Corte sí se vaya a inclinar de pronto por el tema de matrimonio. Nosotros creemos que sí, sobre todo porque va a tener gente y rostros concretos de gente que le va a hacer la discusión. Creo que también estas discusiones tienen mucho de político, de cuáles son los intereses de la gente, de cómo va el debate en la opinión pública, de cómo se está moviendo esto en los medios de comunicación, de cuál es la reacción de la comunidad LGBTI. Yo creo que ahí también se empiezan a mover asuntos distintos que incluso van más allá de lo estrictamente jurídico. Entonces, de todas maneras, ese es el juego en lo judicial. Creo que nos hemos repetido mucho cuando decimos los jueces son imparciales, los jueces pueden interpretar y la propia Corte Constitucional no se va a contradecir. Realmente eso no puede pasar y creo que al contrario evoluciona. ¿Cuánto tiempo puede pasar de aquí, del 20 de junio, a que la Corte, digamos, en caso de que llegue a la Corte? ¿Y qué puede ir haciendo? ¿Cómo para presionar un... Pues una respuesta favorita. Sí, siguiendo el trámite regular, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que las parejas esta semana o la siguiente, las primeras parejas, hagan su solicitud de matrimonio y ante el rechazo interpongan una acción de tutela. Entonces, ahí máximo serían 15, 20 días en la primera decisión. Luego, si no estoy de acuerdo con esa primera decisión, yo podría ir ante una segunda instancia, donde, de nuevo, entre 15 o ya acá sería un mes, se tomaría la decisión. Y en esos dos primeros meses, digamos, por orden constitucional, todos los casos al final llegan a la Corte. Entonces, diciendo que estamos empezando en junio, agosto, septiembre, los primeros casos que lleguen a la Corte estarán llegando por ahí en septiembre, octubre de este año. Y en principio la Corte debería entrar a resolverlos en unos periodos cortos que tienen la siguiente cuestión. Si bien la acción de tutela debe ser resuelta de manera rápida por los jueces, ¿sí? Hemos visto que en algunos casos especiales la Corte Constitucional se abstiene de hacerlo y entonces se toma años para llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, si todo fuera como en el sentido normal o en el corriente de los términos, a final de año, perfectamente, o a principios del próximo, podría haber una sentencia de la Corte resolviendo esta incertidumbre. Pero si llegara a ocurrir algo extraordinario, como ya ha pasado en algunos casos de personas LGBT, esto podría llevar dos, tres años, cuatro años. O sea, ahí sí la misma Corte nos ha dicho que ella puede suspender los términos y puede tomarse todo el tiempo que quiera para llegar a una decisión. Sí, ahí lo que nos vamos a encontrar es que no es que necesitemos que la Corte revise las sentencias para decir si hay matrimonio o no. O el primer juez al que lleguemos y ese quiso casar y quiso interpretar así, casó. Y la Corte no lo va a contradecir, claramente. Y nos podemos encontrar con el caso que haya parejas que pudieron casarse muy rápido. Si podemos tener matrimonios a finales de julio, por ejemplo, de acuerdo a los términos que fije el juez. O podemos tener parejas que en tres años no se hayan podido casar, por ejemplo, porque les tocó el juez que no era, les tocó el tribunal que no era, les tocó el magistrado de la Corte que se demoró para seleccionar su caso, en fin. Entonces, podemos tener distintas situaciones. Y creo que al final eso es lo que la Corte se va a encontrar y va a tomar alguna decisión cuando vea, digamos, un poco este caos. Quiero contarles el caso de, por ejemplo, Juan Carlos, un hombre gay que está pidiendo la pensión de sobreviviente de su pareja desde el año 2008, que existe la sentencia de pensión. Y él no ha podido. Existe la sentencia, existe el derecho, la ha reclamado ante los jueces y todavía no se lo han dado después de seis años. Entonces, mientras que hay otros que ya la tienen. Sin ningún problema hemos tenido casos acompañados por nosotros, por país de la Universidad de los Andes, donde ya unos diez días un juez le dijo tiene pensión y el fondo de pensión efectivamente le pagó. Entonces, esto es lo que puede pasar, pero depende. Desafortunadamente, para el caso de las parejas del mismo sexo y para los derechos de lesbianas, gay, sexuales y indigno, es muy desigual, es muy raro, pero es lo que nos ha tocado justamente por pertenecer a un grupo discriminado. Bueno, otra pregunta que nos llega por correo electrónico es si el problema de fondo de todo este debate es la palabra matrimonio, que los notarios y los jueces no quieren utilizarla o si el debate, digamos, de fondo es este, es la palabra matrimonio. Es más que el matrimonio, es decir, es lo que representa el matrimonio desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista social. Desde un punto de vista jurídico, el que no tenga el nombre de matrimonio le impide el acceso a derechos personales y patrimoniales que sí tienen las parejas de sexo diferente o heterosexuales. Entonces, si es un problema de nombre, pónganle otro nombre colombiano de derechos, no, porque la práctica legal colombiana, ¿sí? El que un contrato supuestamente genere los mismos derechos pero no tenga el mismo nombre es un argumento muy probable para ser utilizado en la discriminación de las parejas del mismo sexo, ¿sí? Y por el lado social es una cuestión mucho más simbólica y más relacionada con el lenguaje que se utiliza y con los efectos que tiene ese lenguaje en la cultura. Entonces, si las parejas del mismo sexo no tienen derecho a un contrato con el mismo nombre, ¿sí? Sino que le ponen otro, eso social y culturalmente lo que hace es legitimar la idea de que somos diferentes, que somos ciudadanos de segunda clase, que nos hace falta algo o que estamos desviados de lo que todos deberían tener para poder disfrutar de ese contrato con ese nombre de matrimonio. Y eso en últimas es el caldo de cultivo de la discriminación. O sea, no es tan sencillo como un nombre. Ahora, yo quisiera ir un poco más allá de lo que dice Manuel y es casi que tenemos la prueba. La prueba de que no es un tema del nombre, porque si fuera el nombre, porque casi la Corte Constitucional dijo que ese contrato que debemos firmar a partir del 20 debe tener los mismos requisitos, los mismos derechos, las mismas condiciones, que podría llamarse matrimonio. Sin embargo, por ejemplo, la prueba que yo tengo es los notarios hicieron una propuesta de contrato que no tiene los mismos derechos del matrimonio. Porque si es tema del nombre, entonces hubieran hecho un contrato con los mismos requisitos, con las mismas condiciones, con exactamente lo mismo que trae el matrimonio y que le hubieran puesto cualquier otra cosa. Porque lo que queremos llamar la atención es que no nos dejemos engañar. Ese contrato no es que sea igualito que el matrimonio, solo que no se llama matrimonio. No es cierto. Y las respuestas a los derechos de petición que le pusimos y que nos contestó el notario es que él no sabe cuáles son los efectos. Y por eso no puede pedir los mismos requisitos ni los mismos documentos, por ejemplo, el registro civil para el matrimonio. Por ejemplo, no podemos hacer capitulaciones, que es un derecho que tiene el matrimonio. O no nos podemos divorciar en virtud de ese contrato que crearon. Entonces no nos dejemos engañar. No son los mismos derechos y otro nombre. Es un contrato completamente distinto al que acaban de inventarse. Y por eso es muy responsable periodistas como María Isabel Rueda, diciendo en programas que tienen tan alto rating como la W, que estos gays peleando por un hombre. Realmente eso no solo muestra el desconocimiento de ella, sino además pone en peligro, digamos, desinforma a la población, porque habrá entonces individuos que creyendo que ella es una abogada reconocida periodista. Entonces van a decir, pues sí, hagámosle caso a los notarios y suscribamos a esos contratos. Eso es mentira. Ya hay respuesta oficial, al menos de un notario, y estamos esperando que ojalá lleguen las otras, que constatan que esos contratos no van a tener los mismos efectos. No van a tener los mismos efectos. Y no va a contestar. La ministra de Justicia no ha contestado. El registrador general de la Nación no ha contestado. El único que contestó fue el notario Álvaro Rojas y obviamente contestó que no sabía los efectos. Hacemos un contrato, pero no sabemos para qué va a servir. Ok, bueno. Otra pregunta que nos llega es de Juan C. Aristizábal, que dice, si se da el matrimonio igualitario en un juzgado, ¿existe la posibilidad de que un tercero se oponga a esa decisión? Ejemplo, Ministerio Público. Dos cosas. Primero, las causales de oposición en derecho de familia y en el contrato de matrimonio son taxativas. Es decir, son solo las que aparecen en la ley, que como se enseña las facultades de derecho, son las mismas de la nulidad del contrato de matrimonio y se refieren a aspectos de la capacidad, por ejemplo, de las partes para celebrarlo. Que resulta que uno de ellos era menor de edad y no tenía permiso de los papás. Que resulta que uno de ellos era hermano o hijo del supuesto futuro cónyuge. Las causales de nulidad son las mismas de oposición y deben, por un lado, probarlas y acreditarlas a una persona que tenga interés en esto. Entonces, ahora, eso es lo que dice la ley. Efectivamente, es muy probable que en los procesos de matrimonio que se lleven ante juzgados, el Ministerio Público, la Procuraduría se vaya a oponer. Pero hay que aclarar que los conceptos y las opiniones que en ejercicio de su potestad de Ministerio Público hace la Procuraduría ante los jueces no son vinculantes. Es decir, el juez tiene la posibilidad de apartarse de ellas y, dando las razones, tomar una decisión contraria. ¿Sí? Cosa que sí no ocurriría en una oposición que se presente ante una notaría. Porque como lo trae la ley actualmente, cuando en el proceso de matrimonio una persona se oponga, el notario debe dar por terminado el trámite y remitirse al juez. Eso no ocurre en el juzgado. En el juzgado se opone el tercero, se opone la Procuraduría y el juez puede entrar ahí mismo a resolver esa oposición. Y, insisto, en el caso de la Procuraduría puede apartarse del concepto. No es obligatorio lo que diga el Ministerio Público ante el juez. Ahí es importante aclarar que parece que esa pregunta está siendo formulada por un abogado. Y es para los no abogados, como yo. ¿Qué son las oposiciones? Es que durante el trámite del matrimonio, ante juez o ante notario, ellos deben fijar un edicto público donde anuncian que fulana y fulana se van a casar y que quién tiene, quién se opone a ese matrimonio. Y entonces uno lo puede, quien tenga un interés, como explicaba Manuel ahora, puede oponerse legalmente a ese matrimonio. Entre ellos la Procuraduría en nombre del bien de la sociedad, porque no tiene un interés individual en si fulana y fulana se casan, porque la Procuraduría realmente, a no ser que fuera la hermana de alguien, el papá de alguien, pues no, no es una persona natural. Pero en el caso de las notarías, el notario o notaria sí puede decir, mire, yo no puedo resolver esta oposición de la Procuraduría, aquí se acabó el trámite. Si eso llega a pasar, entonces solicite su matrimonio en un juzgado, reciba sus papeles y vaya a párselos a un juzgado. Si la oposición se dio en el juzgado, lo que decía Manuel, no es obligatorio para el juez tomarlo, es decir, no es vinculante, insistimos, el juez es más independiente y él mismo resolvería esa oposición, pero no termina el trámite como si pasa en la notarín. Bueno, otra pregunta que nos llega, vía correo electrónico, es si uno de los argumentos para la acción de tutela sería decir que no se puede hablar de matrimonio para unos y de uniones para otros, que es utilizar como la discriminación ahí frente al tema de la palabra matrimonio como en la acción de tutela. Lo importante, digamos, uno de los argumentos de la acción de tutela importante es que el juez que se negó a celebrar el matrimonio o el notario tienen que demostrar por qué razón le están dando un trato diferente a dos individuos ciudadanos colombianos titulares de la misma dignidad, ¿sí?, basado en su orientación o en su identidad de género, en su orientación sexual o en su identidad de género. Esos dos criterios para diferenciar a los individuos han sido reconocidos por la Corte Constitucional como sospechosos de discriminación y eso hace entonces que para poder ser utilizados, yo como juez o yo como notario en este caso tenga que tener razones muy fuertes que justifiquen la imposibilidad de darle un tratamiento igual a, como ya había dicho, dos sujetos que tienen la misma dignidad, ¿sí? Entonces, una de las primeras razones por las cuales se esperará que se presentarán las acciones de tutela es por la aplicación de una norma partiendo o utilizando como criterio de diferenciación mi orientación sexual o mi identidad de género. Y eso en el estado de cosas de hoy en día del derecho nacional y del derecho internacional de los derechos humanos, en principio, como dicen los abogados, está prohibido. Entonces, el juez o el notario tendrían que darme por escrito razones muy, muy serias que justificaran esa diferenciación y no las hay, porque la misma Corte Constitucional, en esa sentencia, la C-577, encontró que no existía razón para que unos ciudadanos sí pudieran acceder al contrato de matrimonio y otros no. ¿Qué fue lo que ella hizo? Tratando de respetar las competencias que la Constitución le dio al Congreso como legislador, le dio la oportunidad de durante dos legislaturas resolver esa cuestión, pero como no lo hizo, es lo que empieza a ocurrir esta semana. Las personas pueden pedirlo ante los jueces y, la verdad, no creemos en este momento que hayan razones de peso que vayan luego a ser validadas por la Corte Constitucional para tratarlos diferentes a los heterosexuales. Sí, yo creo que la misma sentencia da algunos de los argumentos que se pueden usar. Y hay uno que es poderosísimo, que tampoco he sacado la manga, ni es que estamos diciendo la estrategia de una vez. La Corte lo dijo en su sentencia. Ese contrato tiene que proteger la familia conformada por parejas del mismo sexo. El único contrato que protege familias en Colombia se llama matrimonio civil. El contrato que están haciendo los notarios no protege a las familias y les invito a que lo lean para que ustedes lo vean y se den cuenta que ahí no se protege a las familias. ¿Me están diciendo que se protege la señora? ¿Hay señal? ¿Listo? ¿Me oye? Sí. Me están diciendo por el... Bueno, llega otra pregunta, también de Paola del Carmen, que dice, ¿valdría la pena pedir concepto del gobierno central del Ministerio de Justicia? Nunca se ha pronunciado. ¿Cómo, cómo? Que el Ministerio de Justicia nunca se ha pronunciado. No, digamos, hasta ahora sí se ha pronunciado. La ministra de Justicia, Rueda Estela Correa, hace unos 15 o un mes salió a decir que estaban preparando con su equipo jurídico una propuesta de reglamentación para indicarle a notarios y jueces cómo cumplir con la sentencia. Ahora, esa propuesta de reglamentación, como se lo dijo Colombia Diversa en su momento, es ilegal, porque ya lo ha establecido el Consejo de Estado a estas alturas que las sentencias de la Corte no se pueden reglamentar por actos administrativos como los que emite en ejercicios sus funciones, el Ministerio de Justicia y Derecho. O la superintendencia. La superintendencia. Ellos tristemente, durante todo el debate que hubo en el Congreso de matrimonio igualitario, guardaron silencio. En apariencia para permitir que las fuerzas políticas en ese foro tomaran una decisión. Y ahora, cuando ya ven que no lo hizo, entonces ahí sí están entrando a tomar posición en una posición que, menos mal, ya se retractó porque iba a ser peligrosa, porque iba a ser orientada por unas convicciones personales de unos funcionarios que no responden a la verdadera garantía de los derechos de las personas gays, lesbianas, sexuales. No, en Colombia Diversa le pusimos un derecho de petición al Ministerio de Justicia para que se pronunciara oficialmente, pero se lo pusimos porque ella en medios dijo que eso no era matrimonio y que iban a impartir una instructiva. No han contestado y como dice Manuel, obviamente están aprovechando aquí la confusión y que ya se llegó el 20 y que ya no respondía a ver qué es lo que pasa, porque todos están tirando la pelota y escondiendo las manos a ver qué es lo que va a pasar. Pero que al superintendente no se le olvide porque a mí no se le olvida y somos bastante... Tenemos muy buena memoria. Tenemos muy buena memoria. El superintendente en medios hace e incluso le pidió al procurador un pronunciamiento. Dijo que ningún notario podía casar porque la corte ha dicho, no había dicho claramente matrimonio. Que ayer y hoy haya salido a decir que los notarios tienen libertad de interpretación es distinto, pero a nosotros no se le olvida que él ya dijo que no era matrimonio y eso lo inhabilita para algunas cosas. Que se acuerde cuando esté investigando notarios por eso. Es decir, ya se pronunció antes de que se le preguntara. Otra pregunta de Diego Trino es, ¿creen que en este tema la corte se demore para tomar decisión como en la adopción? Si se demora, ¿qué podrán hacer las parejas? Eso ya es, digamos, eso es hacer unas cábalas que realmente se nos escapan de nuestras capacidades. Es decir, como puede que la corte tome la decisión en un mes, la puede tomar en cinco años. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Algo ya, digamos, por fuera, digamos, dentro del proceso, decisiones e incluso mostrando los efectos negativos que tiene la falta de resolución. ¿Sí? Porque como decía Marcela, esta es la primera vez que se plantea el tema de matrimonio, pero ya con personas de carne y hueso que son las que directamente están afectándose por su falta de acceso a la figura. Entonces, si durante el trámite del proceso, ante la corte constitucional, esa falta de resolución me genera a mí como pareja del mismo sexo una falta de acceso a unos derechos, pues eso hay que ponerlo de presente a la corte porque su mora o su retraso me está afectando negativamente los derechos. Pero eso es algo que nosotros decimos más como estrategia jurídica a que verdaderamente como una posibilidad que esté reglamentada. O sea, si la corte quiere demorarse, realmente ya no es jurídico lo que hay que hacer. Ya es político y ya ahí es que empezar a movilizar a todas las personas LGBT, a las organizaciones e incluso tristemente a los políticos para que ejerzan presión y logren obtener una pronta respuesta al caso. Yo creo que ahí lo que dice Diego Trino es importante. Puede que se demore mucho, puede que no se demore nada. Fíjense ustedes que el ejemplo más claro y que nos permite entender esto es por qué en el caso del ciudadano norteamericano que adoptó la corte constitucional mediante tutela resolvió eso en menos de un año, mientras el caso de Ana y Verónica, que es de las mamás lesbianas de Medellín, que también es una tutela, lleva más de tres años sin resolverse por la corte constitucional. Entonces no hay criterios que nos permitan a nosotros decir cuándo la corte puede pronunciarse o si se demora o no. Pero a mí sí me parece muy importante la presión política, la presión del movimiento, la presión de la gente. Yo creo que en este tema, yo personalmente siempre me he cuestionado mucho incluso por qué es importante el matrimonio y por qué nos metimos en esta lucha. Realmente este es un tema, hay problemas graves para las personas LGBT realmente graves. En Colombia se puede perder la vida, las trans son las principales víctimas de homicidios, la situación carceraria de las personas LGBT es realmente caótica, el abuso policial es un problema sistemático contra nosotros y nosotras, la expulsión de los hogares de las familias de los jóvenes, el bullying en los colegios contra nosotros y nosotras es un problema realmente grave al que nos tenemos que dedicar. Y seguramente el matrimonio es una lucha absolutamente secundaria. Pero desafortunadamente el mensaje que está detrás de la negación de la figura del matrimonio civil es la consideración de nosotros como personas indignas y como personas que no merecen todos los derechos. Y ese es un mensaje muy negativo que nos hace mucho daño y que justamente puede ser el sustento de los otros problemas que tenemos. Sí, yo creo que tener derechos para todos legalmente sí ayuda, no resuelve, ayuda a que otros problemas tan graves que tengamos empiecen a moverse porque obviamente una sociedad que piensa de que alguien no pueda tener todos sus derechos, que esa población es ilegítima y que merece tener menos derechos. Y creo que es ahí donde tenemos tenemos que poner la presión política. Ok, y una última pregunta es ¿a qué le atribuyen ustedes el reciente cambio de opinión del superintendente de notariado? Pues podríamos ser muy... A todos, pero realmente creo que esa es la presión que hemos hecho pues organizaciones como Colombia Diversa poniéndole las razones por escrito por las cuales su proceder o el que intentó hacer su proceder sería abiertamente legal, ¿sí? Al parecer la asesoría con la que ha contado el superintendente no tuvo en claro algunos factores que en este caso fueron los principales para abstenerse a emitir reglamentaciones ilegales. Yo creo que ya la embarró porque ya, como dije yo anteriormente, ya se pronunció sobre el tema y se pronunció negativamente. Yo creo que se debe a dos cosas principalmente. Yo, pues sí, nosotros hemos trabajado mucho, muchas personas también de manera invisible, no solo Colombia Diversa, ni Sendido, ni los grupos más conocidos, yo creo que muchas personas también ahí han estado presionando abajo. Y creo que haber evidenciado esa diferencia entre un contrato y otro, en cuáles son los riesgos, en mire que no es cierto que es un solo problema del matrimonio, mire que no va a cambiar el estado civil, mire que no vamos a saber cómo divorciarnos, mire que si tenemos hijos, ¿qué vamos a hacer? Como mostrar todas las diferencias y mostrar todos los riesgos hizo que él se echara para atrás. Pero hay un hecho que no podemos negar, que es evidente y que definitivamente nos ayudó muchísimo y cayó en un momento que nadie lo esperaba, que no lo movilizamos nosotros ni nosotras, que aparentemente no tendría nada que ver con nosotros, aunque creo que sí, pero eso lo podemos discutir en otra reunión. Y es que el Consejo de Estado hecho atrás tuvo unas reglamentaciones que tenía la Superintendencia de Salud frente al tema del aborto. Entonces, y eso fue promovido por los grupos conservadores en últimas. Entonces, ¿cuál fue el mensaje del Consejo de Estado? No se pueden reglamentar las sentencias de la Corte, que era lo que quería hacer el superintendente notariado. Y él lo dijo en la entrevista de ayer, dijo por lo que pasó, o antierro estos días, lo que pasó con el Consejo de Estado y aborto nos hizo pensar que nosotros no podíamos dar instructivas frente a la sentencia de la Corte. Y menos, para el caso de nosotros, que era lo que nosotros le decíamos, menos si usted para una instructiva discriminatoria, en el sentido de interpretar la menos favorable interpretación que tiene la sentencia, que es el tal contrato solemne. Entonces, creo que eso es el trabajo que hemos hecho, pero también esa afortunada coincidencia del Consejo de Estado nos ha servido muchísimo. Hay otra pregunta que llega desde YouTube. John B. pregunta que si el modelo de solicitud del matrimonio civil ante notarías que Colombia Diversa subió en Facebook es válido si lo lleva ante un notario o si debe tomar el documento que ellos tienen. No, no, no entendí cómo así. No, es válido. Realmente el de Colombia Diversa es una solicitud explicada. Y menos, es una sustentación explicada, pero realmente pueden tomar incluso solo el de la notaría. Porque si se encuentra un notario que les va a hacer el matrimonio y simplemente pásenme estos papeles, no necesitaría presentar la de Colombia Diversa. Esa de Colombia Diversa realmente se hizo como para que fuera reforzada, como que fuera... Con más argumentos. Con más argumentos. Y incluso que le permita al notario también, porque es que dentro de la solicitud, digamos, tiene doble propósito. Y es no solamente iniciar formalmente el trámite, sino darle argumentos a los notarios que lean la solicitud completa y digan, mire, si esta sentencia la corte sí me habilita para tomar la decisión. O en el caso de los juzgados, de una vez les damos unos pequeños tips en la solicitud que les permite fundamentar su decisión. En el caso de los juzgados, pues, digamos, ayudarles, que en realidad no es nada distinto, en realidad, a lo que trae la sentencia de la corte resumido y explicado y adecuado a una solicitud. En principio, en general, no se necesitaría, entre comillas, tanta carreta para pedir un matrimonio. Pero dado que nos tocó a nosotros, pues, es mejor explicada. Bueno, no nos llegaron más preguntas, pero no sé si ustedes quieran agregar algo que crean importante. Bueno, simplemente como una reflexión general, y es, el matrimonio es un trámite complejo tanto para heterosexuales como para homosexuales, ¿no? Entonces, que eso no los desanime a pensar que ahora a qué me voy a meter, ¿cierto? Por otro lado, que el matrimonio, porque nos han preguntado mucho y cuál es la gracia, el matrimonio, la gracia la tienen que encontrar ustedes, tanto en su proyecto de vida, como en los efectos sociales que hemos mencionado tiene este tipo de relación, ¿no? Estamos tristemente en una sociedad donde la convivencia sin formalidad históricamente ha sido vista como reprochable, como indebido, el derecho no la contemplaba, etcétera, etcétera. Y el matrimonio, ante esos casos, es como el caparazón, es como el revestimiento que se le hace legal a la vida en pareja. Entonces, es una decisión individual, pero pues teniendo en cuenta que es una situación legal que les va a dar como un estatus o una legitimidad frente a la sociedad. Y por último, que como esto es tan complejo y como no hay certeza de que diga un juez acá en Bogotá y que diga otro en Barranquilla, queremos invitarlos a que hagamos de alguna manera una red o que estemos intercomunicados, ya sea a través de Sentido o de la página de Colombia Diversa, para que nos estemos informando en qué notarías o en qué juzgados están admitiendo estas solicitudes, qué cosas están diciendo, ¿sí? De manera que las otras parejas se puedan ahorrar, ¿no? La ida a los lugares donde de entrada les van a decir que no, ¿no? Y podamos entonces avanzar en el tema de consolidar los matrimonios. Es muy importante saber que, aunque yo vivo en Bogotá, me puedo casar en Barranquilla. Ante juez. Ante juez. Es decir, si yo, si ya sabemos que en Barranquilla tal juez está casando o un juez de cualquier municipio donde solo hay un, solo hay un juzgado pero está casando, podemos ir a solicitarlo allá, va a ser un poco más costoso, si no vivimos ahí, es complejo pero, pues sería aprovechar esas ventanas. Ante notarías sí debe ser en el domicilio o donde vivan las personas que estén solicitando. Yo creo que es importante insistir mucho en que, aunque no haya matrimonio tan ciertamente ahora en Colombia, las parejas del mismo sexo sí tienen derechos. La figura de la unión libre también la pueden registrar en las notarías, la avalen ante todas las instituciones del Estado, incluso internacionalmente, o incluso uno puede tener, si su compañero es extranjero, puede tener visa de compañero permanente en Colombia. Es una figura sólida, respaldada por la ley y la podemos seguir usando mientras se resuelve esta controversia. Muchas parejas es posible que no se animen ahora a casarse pero que después lo quieran hacer. En Colombia el matrimonio y la unión libre son muy parecidas pero siguen teniendo diferencias. Lo importante es que uno pudiera tener la opción por la que quiera tener. En este momento no tenemos opción y solo tenemos la unión libre. En el caso que les comenté de este señor de Bucaramanga, si hubiera estado casado, ya tenía pensión. Pero tiene unión libre y desafortunadamente la unión libre toca aprobarla de otras maneras. Si usted tiene un matrimonio, legítimamente es una figura, perdón, es una figura con más legitimidad social. Entonces por eso es casi que más automático, aunque no es tan fácil, reclamar los derechos. Pero no nos desanimemos que tenemos la unión todavía, que no estamos en la situación de otros países como Perú o como Panamá o como Costa Rica, donde no hay nada. Sí tenemos derechos de pareja, solo que no los tenemos todos por ahora. Bueno, llegó otra pregunta de Diego Trino, que dice, viene época de elecciones presidenciales y congresos. ¿Qué tanto pueden afectar o beneficiar el debate sobre matrimonio igualitario? La pueden afectar, claro. Creo que ahora el debate que hubo en el Congreso de la República lo demostró. Creo que los grupos cristianos están muy organizados. Hacen mucho lobby en el Congreso, en los consejos. Creo que quieren imponer sus creencias a todos los colombianos y colombianos. Pero también es cierto que al contrario los políticos prefieren votar en el clóset que hacer tanta campaña política a favor de estos derechos. Y eso entre comillas puede beneficiarnos. Sé que estoy diciendo algo polémico, pero se puede aprovechar. Quienes sí definitivamente y desafortunadamente hace campaña de frente y consiguen votos son los grupos cristianos políticos hablando mal de gays y lesbianas. Sí. Y sin, obviamente, la comparación, digamos, de contextos es muy difícil, pero miren en Estados Unidos, ¿no? En el segundo periodo del presidente Barack Obama, el guiño que él hace abiertamente apoyando el matrimonio, quiera lo no, tiene efectos en la manera en que se legislan los distintos estados y en la manera en que se resuelven los casos en las distintas cortes. Entonces, ese es un hecho político que no se puede omitir. Si Santos no se ha pronunciado por el tema, es evidente porque no. No, hay que pensar mucho. Bueno, y una más, que es quienes firmen la unión, que van a ofrecer las notarías, no van a poder decir que están casados. O sea, su estado civil nunca será casado. No. 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 No, eso sí lo van a aclarar. Eso es lo que más tienen claro. No pueden decir, no, es que no, es que lo único que te hace estar casado se llama matrimonio civil. De resto no, no puede, ese contrato no lo permite. No, no permite. Me van a llamar, estamos solemnizados, formalizados, vinculados, unidos, todo lo que ustedes quieran, pero no casados. Si ustedes leen el contrato, dicen, son dos personas que, otorgantes, otorgantes de un contrato, no son cónyuges. Si eso sí, categóricamente decimos que no y no es interpretación. Ya nos contestaron que no. No cambia el estado civil. No tienen los derechos del matrimonio. Nosotros recomendamos que no se arriesguen. Ahora, pues obviamente no podemos ir y controlar y hay libre desarrollo de la personalidad. Si hay personas que vayan y quieran firmar esos contratos, pues los están habilitando. Pero sí queremos decirles que nos cuenten y que vayan y los prueben en las EPS, en los fondos de pensión, en todos los... Por ejemplo, un derecho. Si yo vivo en unión o estoy casada, no tengo la obligación de declarar contra mi compañero, contra mi cónyuge, el matrimonio, en un proceso judicial. Con este contrato, no. Usted no está obligado. Al contrario, puede. Podrían declarar contra usted su propio compañero porque no lo favorece. Entonces creo que es importante que si de lo llegaren a firmar y a otorgar, nos cuenten y que de todas maneras es completamente tutelable, demandable y que no estaría perdido todo si se someten a esa figura discriminatoria. Pero creo que por dignidad. No es un tema solamente de si tuviera los mismos derechos. Porque aunque tuviera los mismos derechos, yo, Marcela Sánchez, no lo suscribiría. Porque es que no es un tema solo de derechos. Es un tema de los mismos derechos, pero con los mismos nombres. Entonces yo ni por dignidad suscribiría ese contrato riesgoso. No lo hago porque es riesgoso, pero tampoco lo hago porque es indigno. Y si lo hacen, escríbanos contándonos a matrimonioigualitario arroba colombiadiversa.org. Para los que se conectaron tarde, ¿nos pueden recordar el nombre de la página web donde pueden encontrar toda la información sobre este tema? www.matrimonioigualitario.org. En especial para estos días, en la parte superior derecha de la página encuentran el ABC, por así decirlo, del matrimonio y ejemplos de solicitud ante juez y ante notario. Además, cualquier duda que no les quede clara, por favor, háganosla llegar a matrimonioigualitario arroba colombiadiversa.org. Y hay una cartilla detallada que no es exhaustiva, pero que es una guía y que explica qué es el matrimonio, cómo se diferencia de la unión, qué derechos tiene, qué es este contrato solemne, hasta donde nosotros sabemos. Porque realmente, yo sé que voy a decir una cosa absurda, pero si queremos saber qué es el tal contrato solemne, qué preguntarle a los notarios, porque Colombia Diversa no sabe qué se inventaron ellos. Bueno, listo. Muchas gracias a Marcela y a Manuel por su tiempo y a ustedes por seguirnos. Pueden seguirnos también en arroba sentido y arroba colombiadiversa. Muchas gracias. Gracias.